Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hola amigos y amigas de Radio Natividad, que nos ven y nos escuchan a través de Radio Natividad. Les habla Fray Richard Godoy, religioso mercedario. Cuando digo religioso mercedario, ¿qué significa eso? ¿Qué es ser mercedario? Bueno, ser mercedario es ser un hijo de Jesús y de María, de la merced. ¿Qué es merced? Merced habla de misericordia. Y específicamente me voy a trasladar a los orígenes de la orden mercedaria. Los orígenes de la orden mercedaria está en lo que hoy conocíamos o conoceríamos como Barcelona, España. Ahí, un joven, nacido de una familia comerciante, hereda toda una fortuna, todo un negocio. Y en esa España del siglo XIII nos encontramos una herida. Una de tantas heridas, claro. La herida de la cautividad y cautiverio de los hombres. Nos encontramos con una España dividida entre cristianos y musulmanes. Como diríamos antigamente, moros y cristianos. Bueno, en esa España dividida por unos y por otros, Pedro Nolasco se encuentra con el cautiverio de sus hermanos. Vende telas, conoce los mares, el mar Mediterráneo, conoce el negocio y conoce el sufrimiento. Y conociendo el sufrimiento, se dispone como buen cristiano a escuchar el Evangelio de Jesús que dice en Lucas 4.16 lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los presos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los cautivos, y anunciar el año favorable del Señor. Esto lo leyó Pedro Nolasco. Y ciertamente Pedro Nolasco sabía que eso se refería a Cristo. Porque realmente el primer mercedario es Cristo. Cristo Redentor. Cristo que muere en la cruz para redimirnos del pecado y de la muerte. Cristo que rompe nuestras cadenas. Pedro Nolasco es consciente de eso. Y es tan consciente que él mismo se apropia de esta palabra. Porque él sabe que es bautizado. Y cuando tú eres bautizado, tú te conviertes en hijo o hija de Dios. Y cuando eres bautizado como hijo e hija de Dios, eres también consagrado. La unción llega a ti. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Y una vez ungido, el Espíritu Santo mora en ti. Y eres enviado a dar la buena nueva a los pobres. Y eres enviado a dar libertad a los cautivos. Y eres enviado a devolverle a los presos su libertad. Hoy tenemos el mundo carcelario, ¿verdad? Y hay que llevar esa palabra. Y cuando llevamos esa palabra, liberamos. ¿Cuánta gente ha llevado esa palabra y ha encontrado receptividad en aquellos hombres y mujeres privados de su libertad? Que sí, bien es cierto, cometieron un delito. Pero también tienen derecho. ¿A qué? A cambiar. A reformarse. A regenerarse. Es cierto, la sociedad es muy cruel en ese sentido. Porque no pretende cambiarlos. Más bien, pretende eliminarlos. Y ahí está una injusticia grande. Porque errar es de humanos. Corregir es de sabios. Y todos debemos tener una oportunidad para poder cambiar de corazón. Y Cristo nos da esa oportunidad. Si abrimos nuestro corazón a sus enseñanzas. Pedro en Olasco, entonces, en el año 1203, heredero de toda una fortuna, un comercio, un negocio, cambia de negocio. Encontró la perla fina. Encontró al hombre cautivo y comenzó a venderlo todo para obtenerla. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Que cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Y la compra con alegría. Sabe el precio. Qué belleza. San Pedro en Olasco sabe el valor del ser humano. No lo desprecia. No lo rechaza. No lo señala. No lo condena. No lo denigra. Todo lo contrario. Lo visita. Lo redime. Tal cual lo haría Cristo. Yo diría que Pedro en Olasco se pone a pensar, si Cristo estuviera aquí, ¿qué haría? Pues si Cristo estuviera aquí, pondría todos los bienes que posee en función de la salvación, en función de la redención. ¿Qué es redención? Redención es en latín. Volver a comprar. ¿Qué volvió a comprar en nosotros Cristo? Libres como nacimos, nos aprisionamos por nuestros pecados. Perdimos nuestra libertad de escoger y elegir. Y presos por los vicios y pecados, nos fuimos por las tinieblas y ahí fue Cristo en esas tinieblas y nos dio la mano y nos rescató y nos compró con plata, con oro, a precio de su sangre, dice la palabra de Dios. Pedro en Olasco es consciente de eso y tan consciente que gasta todo lo que tiene. Le ayudan algunos comerciantes a los cuales les invita a hacer esa obra de caridad. Obra de caridad es dar la libertad a los cautivos. Gran obra de caridad. Ser pobre es no tener nada, pero eres libre todavía. En cambio, el que es cautivo y el que está privado de su libertad, ha perdido lo más sagrado, lo más íntimo. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Cuatro paredes no le dejan expresar ni desarrollarse. Así encontró Pedro en Olasco a esas personas, hombres y mujeres, y les dio libertad. Desde el 1203 al 1218, Pedro en Olasco ha gastado todo. La primera redención cuenta que fueron más de 300 cautivos. Hay unas actas en las que eso aparece escrito. Pedro en Olasco en el 1218 ya no tiene nada. Su empresa ha quebrado, pero su oración no. Y va a Montserrat en Barcelona. Va allá al convento de los cartujos. Y entonces ahí ora. Ora con fe. Pide una señal. Créame o no, esa señal se aparece. Con rostro materno. El rostro de María de la Merced. Así nació. Por eso nos llamamos mercedarios. Porque ya dijo claramente, soy la merced de Dios. ¿Qué es merced? Regalo, don, gracia. Soy el regalo de Dios para tu vida. María, me recibes a mí y recibes al hijo. Recibes al hijo y te salvas. ¿Qué mejor qué? Ese signo maternal de María. Y le dijo muy claramente, vas a seguir haciendo lo mismo. Pero ahora, en nombre de la merced. Y así le puso a su familia. Orden de la bienaventurada Virgen María de la Merced de la redención de los cautivos cristianos. Después, el lugar donde trabajo, de Santa Eulalia de Barcelona. Larguísimo el nombre. Pero maravilloso. Porque describe prácticamente todo lo que se dio en esa noche del 1 al 2 de agosto de 1218. Después de eso, él va al rey. El rey lo aprueba. Rey Jaime I de Aragón. Y le da su escudo. El escudo de las barras. Las cuatro barras que representan los bastones de mando del reino de Aragón. Bueno, y después va el obispo. Por supuesto, es una obra de Dios. Es una obra de María. Es una obra de la iglesia. Y el obispo, Berenguer de Palau, le da su signo. ¿Y cuál es su signo? Su signo es la cruz blanca sobre el campo rojo. La cruz de plata. La cruz. El signo de los mercedarios. Aquí están ambos signos que acabo de mencionar. Menciono en este momento las cuatro barras del escudo de Aragón. Y la cruz blanca sobre el campo rojo. Que es el escudo de la Catedral de Barcelona. Y así se formó la heráldica. Que representa el escudo mercedario. Arriba, la cruz blanca, campo rojo. Escudo de la Catedral de Barcelona. Abajo, las cuatro barras rojas. Bastones de poder de un reino. ¿Cómo se une lo uno y lo otro para hacer posible una gran obra de merced? Porque este era el sello. Este era el pasaporte para ir a tierra de cautivos. Donde prácticamente era otro país. Para liberar a los cristianos cautivos que estaban pasando necesidad. Porque era en favor de la fe. ¿Por qué razón un cristiano en mano de un musulmán nada más le quedaba una opción. O se convertía a musulmán para ser redimido. O se mantenía en su fe y era esclavizado. La fe en Cristo estaba en juego. La fe era el valor más grande que debían de defender. Y por la fe de cristiano cautivo, nace la orden de la merced. Ese es el origen. El origen, ya lo dijimos, resumimos. Pedro Nolasco, comerciante, que descubre otro comercio. Vende todo lo que tiene y se da a la tarea de redimir cautivos. Pedro Nolasco, que 15 años después de la primera redención, se encuentra sin dinero. Se encuentra sin poder rescatar más. Porque se vendían los cautivos. Se vendían las personas. Se vendía la fe. Casi podríamos decir así. ¿Y él qué hace? Si alguien ya pagó el precio, ¿por qué no he de pagarlo yo? Si total, él los redimió. Para ser libres nos redimió Cristo, dice la palabra de Dios. Así lo entendió Pedro Nolasco. Y por eso, aunque pobre de dinero, no estaba pobre de fe. Ora, suplica. Y viene el signo maternal. El signo de la madre. Y ese signo de la madre le dice, muy bien. Vas a ser una familia. Hijos míos que van a llevar mi nombre. El nombre de Virgen de la Bienaventurada, Virgen María de la Merced. La Merced de Dios es redimir cautivos. De la redención de los cristianos cautivos. Los cristianos de Santa Eulalia de Barcelona. El hospital de Santa Eulalia servía como el hospital donde una vez redimidos, los cautivos, ahí eran atendidos. Se les daba comida, se les daba ropa. Se les ubicaba para regresar a sus familias. Hay que ubicarse. Ellos viven en otro lugar. Hay que acompañarlos para que no fueran nuevamente cautivos. Se les daba un alta certificado de libertad. De libertad. Y ese se pagaba prácticamente. Regresaban a sus tierras. No volvían a ser esclavos de nadie. Bueno, eso para eso servía la institución del hospital de Santa Eulalia de Barcelona. Para darle cobijo, abrigo, hospitalidad y sobre todo dignidad al ser humano. Bien. Y así nació la Merced. ¿Cuál es su carisma? Redimir cautivos. ¿Cuál es su espiritualidad? La espiritualidad del mercedario está basada, ya lo dijimos, en Cristo Redentor que rompe nuestras cadenas. En María de la Merced, nuestra madre, así le llamamos. Ella viste este hábito en honor a su inmaculada concepción. Y el escudo mercedario representa el escudo por el cual nosotros, como pasaporte, como visa, para poder entrar y sobre todo para ser resguardado en el reino de Aragón, de los cuales fuimos familia del reino de Aragón hasta, bueno, hasta hace poco prácticamente. Bien. Y después viene, está Jesucristo Redentor, María de la Merced, los cautivos. ¿Por qué no decirlo si ese es el objetivo de nuestra espiritualidad? Los cautivos de ayer, los cautivos de ahora. El Concilio Vaticano II, en la Galicia de Ed Spes, nos dice así. Hay nuevas cautividades en las que el hombre de hoy sufre esclavitudes y miseria, fruto del pecado. La Orden de la Merced acoge ese texto del Vaticano II como un signo de los tiempos que le dice, debe seguir redimiendo. Porque si efectivamente la esclavitud ya cesó en el siglo XIX, pues nos encontramos sencillamente que hay otras esclavitudes. Y efectivamente las hay. Hay mucha gente presa y no están en los presidios. Están por las calles. Igualmente cautivos. Igualmente presos. Los barrotes también los tienen en los ojos o quizás en el corazón. Las esposas están en las manos o quizás en los pies, porque no tienen libertad, porque están sometidos. Entonces la Merced está recreando su carisma para actualizarlo en cada momento en el que se encuentre. En las parroquias, en los colegios, en los centros de misión o en los presidios que visita. Yo he tenido muchas experiencias con el tema del carisma mercedario. Me ha tocado ir a muchas cárceles. Aquí en Venezuela, cuando hice noviciado en San Juan de los Morros, me tocó ir a la PGB, que está ya la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Al internado, donde estaban las hermanas, prácticamente las mujeres, cárcel de mujeres, y poder asistirlas y sobre todo enseñarles el catecismo. También tuve la oportunidad de conocer otros presidios. Conocí el centro de Occidente, aquí en Santana. Tuve la oportunidad de ir con el padre Fernando Ruiz y llevar ese mensaje liberador de Cristo Jesús a esos jóvenes sicarios y llevarles un mensaje de redención y de catequesis. Tuve la oportunidad de estar, sobre todo en Maracaibo, donde estoy laborando actualmente. Bueno, en su tiempo, cuando estaba la Penitenciaría Nacional de Venezuela, en Sabaneta, hoy ya no existe. Y poder llevar ese mensaje a los privados de libertad. Tengo muchas anécdotas, no sé si quieran que les cuente una. Tuve la oportunidad de estar los 24 de septiembre, que es el Día de la Merced, la oportunidad de llevar el Evangelio con mis hermanos, los capellanes, el padre Néstor, el padre Nahid, el padre Jesús Bel, los diáconos permanentes que nos acompañaban, Jesús Alfredo Serrano, por ejemplo, y encontrarnos en los ocho sectores de Sabaneta. Y llevar el Evangelio, llevar el Evangelio de Cristo Redentor. Bueno, me tocó la oportunidad de estar en el sector salud, si se llamaba esa parte de salud, cerca de penales. Y bueno, me dijeron que estaban buscando un sacerdote porque uno de los pranes quería confesarse. Bueno, yo había empezado la celebración en enfermería, se llama el lugar, perdón. Y yo había empezado la celebración y me dijeron, padre, el plan de penal quiere que vaya a confesarlo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no espera que termine la misa y después voy? Y dice, no, porque si no se confiesa, no hay misa. Eso suena muy fuerte, ¿no? Si quiere confesar, pero si no se confiesa, no hay misa. Bueno, está bien, dejo la misa, la estaciono ahí en enfermería y me voy a hacer a penales. Ahí me encuentro con el plan. Y él comienza a decir, quiero confesarme. ¿Qué es un plan? Un plan es como un emperador en los tiempos de Cristo. Dueños de la vida y de la muerte. Del dinero, de la comida, de la ropa. La autoridad dentro del presidio. Una raro decirlo, ¿verdad? Te debe sonar como un poco loco, ¿no? Si ahí está el director, ahí están los custodios, ahí está el sistema penitenciario trabajando en sus funciones legales. Como que alguien dentro de la cárcel, siendo privado de libertad, es dueño. Bueno, es así, dueño de la cárcel. O bueno, al menos del sector. Bien, el dueño reconoció a otro dueño. Gloria a Dios, mayor que él, al fin, a tiempo, y pidió perdón. Él comenzó a decir sus pecados, y te soy sincero, muy fuerte. Dios, yo en ese momento, me arrodillé. De hecho, él empezó arrodillándose. ¿Quién era yo? ¿El hombre con poder? ¿El hombre que humilla a otro hombre? ¿El hombre igual que él? El hombre que, si hubiera vivido lo que él vivió, como él lo vivió, en las circunstancias que él vivió, quizás hubiera sido igual que él, o peor que él. Por eso me arrodillé. Y lo escuché arrodillado a la confesión. La abracé. Pedí al Señor la gracia por esa oportunidad de confesarlo a él, de abrir su corazón y llevarlo a la salvación por el arrepentimiento de sus pecados. Si usted me dirá, y los muertos que él mató, lo va a resucitar con ese perdón. Lo va a resucitar Cristo con ese perdón. Con el mismo perdón. Yo sé que no lo entendemos cuando tenemos resentimientos y rencores. Yo sé que no lo entiendes porque ha vivido la muerte de un ser querido por alguien que ha estado privado de libertad. Yo también lo viví. Yo también lo viví. Mi hermano fue asesinado por unos sicarios. Yo también lo viví. Y para mí fue muy duro saber que lo asesinaron cruelmente. Prácticamente lo ajusticiaron. No le dieron ninguna oportunidad. Pidió clemencia y no se la dieron. La plomazón le llegó. Piernas, vientre. Yo también lo viví. Pero descubrí el poder del perdón. Y lo descubrí gracias a un mercedario. Al padre José María Delgado Varela. Mercedario. Que me enseñó en unos ejercicios espirituales a perdonar con el perdón del Señor. Cuando tengas a alguien que perdonar y liberarte de sus cadenas para liberarte tú también de tus cadenas. Recuerda, pensiona el nombre. Tal. Vamos a decir, Jaime, Pedro, Juan, Richard. Yo te perdono. Porque tienes que perdonarlo. Tú eres el sujeto de sus violaciones, de su maldad, de su daño. Tú fuiste el objeto. Te usaron. Te dañaron. Te destruyeron. Te rasgaron. Te hirieron. Pero eso tiene que ser yo. El yo herido. El yo humillado. Te perdono. Pero si el perdón es de Dios, exacto. Con el perdón del Señor. No es tu perdón. No es mi perdón. Es el perdón del Señor el que perdona y libera. Es el amor del Señor que perdona y libera. Es la presencia y la luz de Dios que perdona, ama y libera. Y ¿sabes qué signo hice? Mira para allá. La cruz. Tú ves la cruz que está detrás de mí. Es Cristo en el centro. Las llagas de las manos. Una cruz pequeña. Otra cruz pequeña. En la parte de arriba. La llaga de los pies. Una cruz pequeña. Otra cruz pequeña. Abajo. La llaga del costado. La que está en el centro. También es norte, sur, este y oeste. Los cuatro puntos cardinales. No hay ningún lugar en el mundo que se escape del amor de Cristo. No hay ningún lugar en el mundo que se escape del perdón de Cristo. Por tanto, ¿quién soy yo para negarlo? Si me abro a ese perdón, me abro a la redención. Me convierto en mercedario. Me convierto en redentor. Y me libero. Y lo libero. Como ese hombre fue liberado. Me pidió después que confesara a su séquito de guardaespaldas. Sigue la cárcel. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Pero Dios sí. En el perdón de ellos, Dios se recrea y trae la vida para tus familiares. Y viene la bendición para ti. Porque una vez se cancela el pecado, viene la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una experiencia grande, fuerte. En la cárcel. Cuando tú entras a la cárcel, casi como que entraras a las bóvedas de la muerte. Como si estuvieras entrando a cada paso hacia abajo de tu propia tumba. Por ahí, tú desciendes en el nombre de Cristo que descendió a los infiernos. Si tú desciendes a los infiernos. Yo he llegado a descender a lugares que llaman el infiernito. Que he dicho en una cárcel, no deja de serlo, ¿oyeron? He ido a máxima seguridad. Máxima seguridad de quién? Si ellos tienen las armas de ahí. Y por tanto el poder de ahí. Máxima seguridad de ellos. Pero ellos mismos saben que todas esas armas son nada. Solamente Cristo puede defenderlos. Solamente Cristo puede salvarlos. Solamente Cristo puede ayudarlos. Por eso yo les digo, y de verdad les digo, abran su corazón. Esta vida es pasajera. Las maldades que ustedes hacen son pasajeras. Pero la condenación es eterna. Es para toda la vida. Es para siempre. Y por eso, de eso puedo dar testimonio. Un padre mercedario, el padre Jesús Bel, comentando conmigo lo que hice. Me dice, llevo 14 años yendo a Sabaneta. Soy el capellán de la cárcel de mujeres. Y nunca he confesado un prank. Y tú acabas de llegar y ya estás confesando a uno. Me tocó. No soy más, no soy, no sé, soy el último, si ustedes quieren. Pero me tocó que alguien me diera la oportunidad de abrir su corazón y llevarle a Dios y sellarlo. A poco tiempo murió. A poco tiempo murió. Quizás él previendo lo que le venía quiso ponerse en paz con el Creador. Él me dijo algo. Padre, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Pero si no lo hago yo, lo hará otro. Y aunque soy, estoy envuelto en una injusticia, soy el menos injusto. Porque quiero a mis hombres. Quiero que tengan comida. Quiero que tengan vestido. Quiero que tengan dignidad. Si esto puede suceder o sonar ridículo, escandaloso, imposible. Pero, es verdad. Sucedió así. Bien, ese es el carisma. El carisma es llevar a libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? Ahí le toca a cada mercedero descubrir dónde desarrollar su trabajo. Dónde desarrollar donde le toca. Porque van a redimir cautivos los de los colegios. No están trabajando en una cárcel. Sí, también. Porque lo estamos sacando de la ignorancia, de las tinieblas, llevándola a la luz de Jesús, de Cristo Redentor. Van a librarse en una parroquia. Claro, porque hay muchas esclavitudes en una parroquia. Mucha gente atada al pecado. Y uno que puede romper sus cadenas es Cristo Jesús. Vamos a redimir en un hospital. Estuve enfermo, viniste a verme. Muchas veces nos tocó en enfermería ver presos y enfermos. Y con la situación hospitalaria de afuera, ¿cómo será dentro de un presidio? No creas que es mejor. Bien, esa es la misión mercedaria. Llevar el mensaje de Cristo liberador. Origen. La Orden de la Merced se fundó el 10 de agosto de 1218. 15 años después que un hombre, Pedro Nolasco, San Pedro Nolasco, comenzó a redimir a título de iglesia o a título personal. Pero después fundaba la Orden a título de la Merced de Dios con nombre de María. Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced de la Redención de los Cautivos Cristianos de Santa Olalia de Barcelona. Nombre largo que se resumen en Orden de la Merced. Por eso escribo Fry, hermano, Richard Godoy O.D.M. Orden de la Merced. Ese es el origen. El carisma, redimir cautivos. El cuarto voto mercedario habla de estar alegremente dispuesto a dar la vida si fuera necesario. Y debo descubrir en ese ambiente si lo que estoy haciendo es mercedario desde la óptica de la libertad y si es así debo entregarlo todo debo darlo todo hasta la propia vida si fuera necesario. Voto de pobreza voto de obediencia voto de castidad y cuarto voto mercedario que me lleva como Cristo Redentor a dar la vida por mis hermanos. A cada vez que por ejemplo entre en una cárcel sepa que si ese es mi último día lo voy a dar en favor de la redención de mis hermanos cautivos. El carisma es la libertad y la espiritualidad tiene como base a Cristo Redentor a María de la Merced a San Pedro en Olasco a los cautivos de hoy y a las virtudes teologales fe esperanza y caridad y a esa oración que debe romper cadenas porque esa es la base de nuestra espiritualidad basada en Cristo Redentor María de la Merced en San Pedro en Olasco en los cautivos de hoy y los cautivos de mañana y en esas virtudes que debemos devolverle al pueblo a la iglesia fe, esperanza, calidad y a esa oración y a esa frecuencia de los sacramentos porque somos iglesia. No vamos a título personal vamos en nombre de la iglesia a redimir por eso la iglesia nos está regalando en el próximo año el año de la indulgencia plenaria en favor de la redención de los cristianos cautivos todo el año desde el 17 de enero del 2018 al 17 de enero del 2019 el año de indulgencia por la misericordia de Dios derramada en la orden de la Merced y todos sus templos regentados por los mercenarios serán sujetos y objetos de la indulgencia plenaria recordando aquella redención que hace 800 años comenzaron una vez con San Pedro en Olasco la orden de la Merced en la iglesia maravilloso me siento feliz de ser parte de esa historia me siento feliz de ser ese mercedario que hoy te lleva a ti ese mensaje hoy conoces nuestra historia hoy conoces nuestra familia quizás somos pocos en el mundo esas grandes órdenes como los dominicos como los franciscanos aquí bueno seremos pocos pero seremos los que Dios nos llama y nos llama a redimir si sientes en tu corazón el llamado de Dios y quieres hacer eco a este mensaje yo te invito a que conozcas la orden de la Merced a través aquí cerquita en el Táchira en Palmira tenemos en el barrio La Vejal el seminario mercedario hoy dirigido por los padres mercedarios por supuesto si quieres conocer más de la obra si quieres conocer más de nosotros si quieres conocer más de lo que hacemos si te sientes invitado por este mensaje y este testimonio yo te puedo decir algo yo perdoné a los que asesinaron a mi hermano tuve la oportunidad de verlos en la cárcel y en el nombre de Cristo perdonarlos con el perdón del Señor abrazarlos y decirles Cristo murió por ustedes y Cristo le da una oportunidad no la desaprovechen le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de compartir contigo esta vida este testimonio sencillo si tú quieres humilde pero sobre todo muy sincero corazón abierto para ti la orden de la merced 800 años después tiene vocación de permanencia y queremos que esa vocación de permanencia permanezca en Venezuela y en el mundo dando a conocer el mensaje de Cristo Redentor de María de la Merced de San Pedro de los cautivos de hoy y sobre todo bajo las enseñanzas de la iglesia fe, esperanza y caridad cuarto voto mercedario que me invita a ser signo del amor y la misericordia de Dios yo te invito sobre todas las cosas que recibas este mensaje te sientas contento con el Señor porque hay muchos caminos para santificar tu vida y consagrarla a un servicio en pro y en favor de la merced de Dios en el mundo uno de ellos la orden de la merced a la cual pertenezco y a la cual me siento contento y feliz de pertenecer Dios te bendiga Dios te acompaña Dios te proteja te habla tu amigo Fray Richard religioso mercedario te bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Libres para liberar ¡Viva la merced! ¡Viva la merced! ¡Viva la merced! Gracias.